Change your smile, change your life. En Smile Designs 101 es posible. Desde $99 al mes ofrecemos transformaciones completas. Implantes dentales, la solución para esas dentaduras sueltas. Estamos convenientemente localizados cerca de usted en Easton Avenue en Somerset, New Jersey. Por tiempo limitado estaremos ofreciendo consulta y radiografía gratis. Visítenos y vea cómo por $99 al mes puede cambiar su vida. Llámanos hoy. ¡Gracias!